¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¿Cómo cojones han estado? Chancho, ¿cuánto tiempo que no hago una video reacción? Chancho, le estaba ya, estaban preocupados, ¿no? Estaba subiendo cachos boberías, ¿no? Me dio por tomar un break y hacer video reacciones de otras cosas y subir videos de otros tipos, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Algún problema? Es que ya se están pasando, ya, y de Maca, que kikoku, da mecha kikikoku No lo voy a hacer, loco, no me toquen las pelotas Gracias por el apoyo Es que últimamente lo que se está estrenando, loco, no sé por qué no me entra, loco, no me entra No sé, como que no me mueve, lo veo, pero no lo siento, no sé por qué Hasta el día que Don Omar saque un trap, no creo que se mueva mucho, mi alma La puta luz, loco Es que últimamente estoy intentando adelgazar también y ponerme más guapo delante de la cámara A ver si subimos el porcentaje de mujeres que ven mis videos Porque, coño, 16% nada más Chacho, loco Pues sí, mi gente, chacho, 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 chacho No sé por qué, no sé por qué dejé de pasar en largo este tema Yo no sé qué tenía en mente Y nadie de ustedes me lo recomendaron encima, coño Recomendándome ahí con lo mismo, la misma mierda Lo mismo, lo mismo, chacho ¿Sabes? Abran los ojos Como el coreano abrió los ojos cuando vio los culos latinos Me dejo de bobería y voy a empezar Chacho, el puto anuncio este que no se puede saltar, loco ¿Qué hago? ¿Qué hago, loco? Va, empezamos, empezamos Chacho, es que esto es un temazo, loco ¿Y por qué no hice la videoreacción, loco? Porque es que hay par de temas que acabo de ver hoy Que los dejé pasar en largo Ya iré haciéndolo poquito a poco En un bar, esto es un bar, esto Mira aquella toda motiva bailando Y el viejito fumándose ahí un cigarro Mira ahí Farrell, ¿no? Farrell, chacho, el J Balvin haciendo historia, loco Hay un tema con Farrell Mami, mami, con tu body es un safari Dios, que temazo, loco, que temazo Y miren, Dios, la mirada esa Vamos, la cara de 50 sombras que tiene el J Balvin, loco Que en nada le saca el lático y le saca los juguetes ahí, chacho Pero miren esa cara, loco, de 50 sombras, loco O sea, hablando de juguetes sexuales Espérense, antes de continuar Hace poco Hace poco, ¿no? En uno de mis vídeos saqué Esto Esto es una trípode, ¿sabes? O sea, aquí pones la cámara, ¿no? Aquí pones la cámara, ¿no? Y es una trípode Es una trípode normal y corriente Que puedes cambiar de forma, ¿sabes? Y todo eso Y puedes doblarlo para... ¿Me entiendes? Pero, ¿cuál es el problema de ustedes? Que montón de gente decían que esto era un juguete sexual, loco Pero, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Qué cojones tienen ustedes en el cerebro? En serio, ¿tienen la salud mental chunga? Pero, chunga, chunga, vamos Tienen una salud mental, loco Que eso no se puede ni reciclar, loco Mira la tía bailando, dándolo todo ahí en el par Mira, mira, esta, esta, chacho, chacho Pero, loco Esta tía, ¿cuántas rayas de farlopa se ha metido, loco? Que lo está dando todo sola No sé si han tenido esa experiencia Yo lo he tenido un par de veces Cuando vas a un club, ¿no? Cuando vas a un club Y siempre están las tipiquillas, ¿no? Que se creen, ¿no? Que se saben algunos pasos Y se creen Beyoncé Que le tienes que abrir el hueco ahí Para que se ponga... Pero, ¿qué? ¿El club es tuyo o qué? Chacho, tranquilízate No te pongas a bailar ahora como Beyoncé Y es que se creen que están matando la pista Pero tampoco es Están molestando, loco No dejan bailar a los demás, coño No sé por qué Cuando me pongo esta camisa Me siento más motivado No sé por qué Chío, salió Farrell, loco Y J Balvin haciendo historia Vente conmigo Chacho, la puta luz ¿Por qué es algo tan... Tan amarillo? Vente conmigo Solo conmigo Chacho, el Farrell, loco Cantando en español Ahí, loco Vente conmigo Y después otra vez Vente conmigo Sol Chacho Ya podías haberte lo trabajado un poco más Vente conmigo Otra vez Es que esto que es un disco rayado Que yo pensé por un momento que era un disco rayado El Farrell este tiene una cara, loco Vente conmigo Solo conmigo Tres palabras O sea, con tres palabras Se cuelga en el tema, loco Tienes más cara, tú, loco El Farrell este más listillo Les voy a contar por qué, ¿sabes? Los featuring de Farrell Él no cobra por tema Él cobra por palabra ¿Sabes? Es decir Por palabra es 100 mil pesos Entonces le pusieron 20 Ya es 100 mil Conmigo, 200 mil Sola Trescientos mil Y le pusieron el conmigo otra vez Y seguro que le dijeron Chacho, déjame ser gratis Más o menos como los que nos contactan para las promos, ¿no? Ahí que están intentando rebajar el precio Los odios Podrío esto Yo me voy de tema Que no sé por qué me voy tanto de tema Vamos a seguir Fíjense en Balvin ¿Qué hace este subiéndose por la puerta? Se metió demasiado en el papel El tema se llama Safari Y se cree que es un mono en el Safari, ¿no? Ahí colgándose en la... ¿Qué hace, Balvin? ¿Qué hace? ¿Eres bobo? No llores por un bobo Yo hace el Balvin Yo hace el Balvin No sé La parte de Balvin No se me ocurrió Nada Se salvó El cabrón Tiene flow Y lo hace el JB Loco El Balvin ¿Vieron ese paso, loco chacho? Ya decía yo que está metido Todo metido en la natación Es que verlo en Snapchat Todo el puto día subiendo De él nadando con las gafas Y chacho, loco Vale Vale Ya está Deja de subir eso Vale Tienes una mansión Tienes piscina Los requisitos De cuando él va a hacer un show No es el dinero Es un sitio Que él pueda nadar ¿Sabes? Se llama princesa Y va a coger provecho No te llamas princesa Te llama Bia Así que déjate de bobería Estos morenos Tienen más cara, loco Oh Dios Acoplado Estos locos Colgándose de la fama De JB Loco ¿Qué coño pasa aquí? Estos dos morenitos aquí Con toda la cara del mundo Vienen Se ponen a repetir La misma letra Una y otra vez Cuando ahí Balvin Está todo quemado Colgándose de la puta puerta Dándolo todo Haciendo hasta el paso De natación Coño Y estos dos Haciendo lo mínimo Repitiendo las letras Diciendo lo mismo Una y otra vez Caraduras Coño No puede ser Los típicos aquí Colgándose de la pauta Coño Todo el trabajo duro Que tiene atrás Últimamente Tengo este problema De No sé por qué Pero Es comedia Coño Es comedia Es que me meto demasiado En el humor ¿Sabes? Y hay veces Que parece real ¿Sabes? Y esta que le está metiendo La mano en el rabo La mano en el rabo A J Balvin Pero esta Pero que se ha metido Logo Que hizo el paso Del jinete Y todo Logo Que nada te viene Y te dice Y se pone a bailar Y se pone a bailar Logo Miren la de atrás Que quiere bailar Y por culpa de esta Está ahí sentado Bailando Todas Todas Que no pueden bailar Por culpa de la Borracha Esta coño Me meto demasiado Loco No Farrell No 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 digas lo mismo Que te parto la cara Cabrón Mira Que tiene ahí La costumbre De la natación Vayan con el Farrell Vayanse con el Loco Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Buffering Vente conmigo Disco rayado Vente conmigo Que si coño Pesao Voy a tener que ir yo Para allá A soltarte un bofetón O que Chua pero esto es un tema Chua Mira mira J Balvin Ahí dándolo todo No No Solo faltó Que venga el Farrell Y cante Drop it like Quizás Drop it like Quizás Coño Que caras Se lo podían haber Trabajado Un poco Más Entonces Balvin Está bailando Con la tía Con la tía Que se metió 80 rayas De farlopa Yo loco Repetición Que un poco más Se le cae Un trozo de carne Del culo Y la tía Se cabrea Ya podían haber Contratado A un mejor actor No Le va a pegar El botellazo Y ya está así Antes de que le dé La botella La botella está así Ya Yo ya Yo loco Este es el problema No 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 estoy No estoy defendiendo Al hombre No Para nada Se mereció El botellazo ¿No? Pero Pero Hay una cosa Que me gustaría Comentar Antes de continuar ¿Por qué las mujeres Sois tan agresivas? Es una curiosidad Que tengo yo de vida Los hombres Somos los típicos Ustedes saben Todos los hombres Somos típicos Que no nos gusta La violencia No nos gusta La agresión Nos gusta Resolverlo Todo suave Con palabras ¿No? Pero las mujeres Antes de empezar A hablar Te tiene que soltar El bofetón No sé por qué Es una simple curiosidad Díganmelo en los comentarios ¿Por qué soy así? ¿Por qué es así? A ver Una mujer normal Ya da bastante miedo ¿No? Pero una Que es discípula De Yelí O Broly Uno de esos Por ahí ¿Sabes? No, no, no No son paisanos míos Dios cabrones Estos que están Todo el rato Ya que están Ya que están Broly Broly Yelí Yelí Loco Les meto Un Disculpenme Es la camisa Que me hace sentir Real G ¿Sabes? Ustedes saben Que yo soy un santo Loco Ustedes lo saben Pero sí Volviendo al tema Loco Tremenda paliza Que se llevó Lo mandó A Neptuno Loco ¿Sabes? Al que tiene que mandar Al Neptuno También es Al Farrell Ese Neptun Dicen Neptun 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 Viene aquí Con toda la cara Del mundo Con tres palabras Canta tres palabras Ahí Se lleva toda la pauta De Balvin Ahí Busca pauta Este Y voy Yorrodillazo Loco Y vuelve Con JB JB No Chacho Mira la cara De Balvin Todo asustado Loco Que el que le va a sacar Los juguetitos Sexuales Yo creo que va a ser La tía esta ¿No? Chacho El Balvin Está todo asustado Dice Chacho Encima que me estafaron Con el featuring Joder Me vas a meter La trípode Por el culo Yo creo que Estoy yendo cada vez Peor Lo voy a tener que terminar aquí Porque estoy yendo cada vez peor Espérate Hay algo más atrás Hay algo más atrás Mira ahí El Farrell Todo caradura Sentado Loco Lleva casi todo el tema Ahí sentado Ahí con las Gafas ahí Que un poco más Le voy a tirar propinas Ahí al cielo Este Pues sí mi gente Esto ha sido la video reacción De hoy Espero que lo hayan disfrutado Recuerden que todo es humor y amor Es uno de los hits De este año No es un temazo Y cómo no Cómo no No se puede dejar Pasar en largo Todo este tipo de temas Encima el video Estuvo divertido Pues sí mi gente Espero que lo hayan disfrutado Si se han reído Al menos Un poquito Al menos un poquito Pues se suscriben A mi canal Ya están suscritos Ya le han dado O no 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 Y también no se olviden De dejarme unos comentarios Y un me gusta Ahí Es gratis Coño Que es gratis Cuántas veces Se lo tengo que decir Loco Y también no se olviden De seguirme En las otras redes sociales Donde hay muchísima más diversión Os agradezco siempre el apoyo Os agradezco siempre Que disfrutéis de mis videos Y nos vemos muy pronto Ese culo y ese ano Le abrió los ojos al coreano Quiero manosearlo Como si fuera yo un artesano Cuando ese culo bota Un terremoto en mi mente causa Hasta mi alma lo controla Me dan ganas de comerme Ese locotón